Ya es oficial, los 4 fantásticos revelan a su elenco y con ello confirman diferentes rumores y filtraciones, incluyendo algunos detalles sobre la historia de la película. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de los vídeos. Y recientemente subí una filtración acerca de Godzilla X-Con el Nuevo Imperio, la cual parece confirmarse con el más reciente tráiler. Si es que las filtraciones y el Monster Verso son lo tuyo entonces visite ese vídeo. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Empezamos nuevamente con los hijos de la medianoche. Recientemente la insider My Time to Shine Hello indicó que el proyecto es una realidad o será una realidad. Dijo que Marvel Studios sí hará una película de este grupo de héroes sobrenaturales. Pero ahora tenemos más información. Según el insider Daniel Richman, el productor Stephen Broussard está produciendo, valga la redundancia, la adaptación de los hijos de la medianoche del universo cinematográfico de Marvel. Michael Yachino, compositor y también director del especial de Halloween Werewolf by Night, está siendo considerado para dirigir este proyecto. Teniendo en cuenta que Yachino introdujo ya a tres potenciales miembros del equipo, como lo son Elsa Blutstone, el Hombre Lobo y Manthing, es posible que él termine siendo el director ya que su visión del mundo sobrenatural del UCM es bastante interesante. Y con el presupuesto adecuado va a poder combinar los efectos prácticos que utilizó en el especial de Halloween con el formato digital. Esto es algo que Sean Levy está haciendo con Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine, para que la película tenga una mejor estética y no se vea como Quantum Mania, todo pantalla verde. Pero esto no es todo ya que Daniel Richman también ha revelado algunos detalles acerca de la película de los Thunderbolts. Según el insider, la cinta de los Thunderbolts empieza a filmarse en marzo, con la preproducción iniciando la próxima semana. Lo que también ha confirmado es que Harrison Ford no estará en la película como Thunderbolt Ross ni como Red Hulk, y no tiene nada que ver con la historia. Esto es interesante, pero se podría decir que no es una sorpresa. En los cómics, los Thunderbolts han sido un equipo que ha tenido diferentes versiones. Una de las versiones justificó el nombre porque Thunderbolt Ross los formó, como un grupo de operaciones encubiertas del gobierno. Si el rumor es cierto, el UCM deberá justificar de otra manera el nombre, ya que no tendrá nada que ver con Ross, aunque hubiese tenido más sentido si Ross era quien formaba a los Thunderbolts. Y si él no aparece como Red Hulk, quiere decir que la puerta está abierta para que Abominación de Emil Blonsky se sume al equipo como la Fuerza Bruta, y sería genial poder verlo ahí. Tal vez Red Hulk pueda reemplazar a Blonsky en una potencial secuela. Continuando con la información, según el Insider, Genela Velova, Valentina Allegra de Fontaine y Sentry serán el centro del filme. Y no hay planes para que la película sea clasificación R. Esto último en realidad me preocupa un poco y no estoy hablando de la clasificación R. La cinta Capitán América y el Soldado del Invierno fue un proyecto que no tuvo esa clasificación, pero nos dio una historia bastante adulta y geopolítica, al igual que lo hizo Civil War. Ambas no fueron clasificación adulta y se pudo contar una historia con un tono maduro. Lo que me preocupa es el enfoque en Valentina y en Yelena, ya que podría no haber soltado el plan de que el filme sea una secuela espiritual de Black Widow. Creo que Bucky es un personaje que están menospreciando, y tiene más peso como para poder ser un personaje principal dentro de este filme. Ojo, no estoy diciendo que esté enfocada toda la película en él, pero debería tener un cierto grado de relevancia. Igual veremos qué termina sucediendo. Sentry será un personaje principal, pero recordemos que será un antagonista también, ya que al final no será un villano, sino que se volverá un héroe similar a los cómics. Increíblemente, Wade Wilson y Logan no estaban dentro de los planes para una próxima película de Los Vengadores. Según el insider Daniel Richman, Marvel Studios no tenía planes para incluir a Deadpool y Wolverine en la cinta Vengadores Dinastía de Khan, pero sí en Guerras Secretas. Kevin Feige está pensándolo bien y planea buscar incluirlos en ambos filmes, ya que ambas cintas de Los Vengadores están siendo reescritas. Además, el padre de Marvel Studios está impresionado con los números del tráiler de Deadpool 3. En vista que la película del mercenario tiene a la TVA en su historia y sabemos que esa organización está monitoreando las apariciones de variantes de Khan por el multiverso, tiene sentido que Deadpool y Wolverine sí estén en Dinastía de Khan, ya que esa historia se enfocará en las variantes del conquistador. Ahora sí, hablemos acerca de la película de Los Cuatro Fantásticos. Marvel Studios reveló el nuevo logo de la película, su nueva fecha de estreno y un arte conceptual de los actores interpretando a los personajes. Primero, el logo anterior cuando estaba John Watts como director indicaba que el filme estaba pensado tal vez para estar ubicado en el presente del UCM. Pero con el cambio al nuevo director quien es Matt Shackman, el nuevo logo pasa a tener un estilo más retro, lo cual es un indicador sobre el filme ubicándose en el pasado. Recordemos que Shackman fue el director de Wandavision, serie que usó una estética antigua para la historia. La nueva fecha de estreno es del 25 de julio del 2025, anteriormente tenían la fecha de estreno del 2 de mayo de ese año. Igual este es otro indicador que la saga del multiverso se va a extender un poco más, ya que la película es también parte de la fase 6 y faltan algunos proyectos. Ahora pasemos a hablar acerca de la revelación del elenco oficial. Ebon Moss Bajrach será Ben Grimm en la película y ya nos mostraron su forma como la mole, esa estética es muy similar al personaje en los cómics y se combinarían efectos prácticos con CGI para darnos a este héroe. En la fotografía de la sala se puede ver a Ebon Moss como Ben, así que el filme nos presentaría algunas partes con él como humano, por lo que veremos una breve recapitulación del origen de estos héroes. Como dijo Kevin Feige, esta película no será una historia de origen. Yo creo que sucedería algo como lo que vimos en el Increíble Hulk. En esa película los créditos iniciales nos contaron cómo Bruce Banner se convirtió en el gigante verde, utilizando tecnología Stark y también el suero del super soldado. Creo que algo así podríamos ver aquí en los créditos iniciales. Nos mostrarían cómo los cuatro fantásticos se llegaron a convertir en estos héroes. Joseph Quinn de Stranger Things será Johnny Storm, Vanessa Kirby será la mujer invisible y por último Pedro Pascal será Reed Richards. Los trajes que tienen son otro indicador de que la película se ubicará en el pasado, pero lo que confirma esto es la revista que lee Ben Grimm. Vemos que es la revista Life que tiene en la portada a Lyndon B. Johnson, el cual fue presidente de los Estados Unidos luego de que el presidente John F. Kennedy pierda la vida. Además, la fecha en que fue publicada la revista es del 23 de diciembre de 1963, por lo que esta historia se ubicará en el pasado definitivamente. Pero posiblemente este no sea el pasado de la Tierra 616 del UCM que todos conocemos. Los rumores que ponían a este mismo elenco que ya ha sido confirmado indicaban que Jay Gyllenhaal también fue considerado antes que Pedro Pascal para el papel de Reed Richards y la razón por la que no iba a haber problemas si aceptaba habiendo sido ya misterio en el UCM era porque su Reed Richards iba a ser de otro universo, debido a que la película entera estaba ubicada en otra realidad. Miren, en realidad en el UCM 616 se podría justificar de alguna manera la ausencia de los cuatro fantásticos, pero habrían ciertos problemas. Se puede decir que el equipo se fue al espacio y atravesaron un túnel de tiempo o un agujero de gusano que los llevó del pasado al presente del UCM. Se puede decir que quedaron atrapados en el reino cuántico, etc. Pero no es como en el caso de la Capitana Marvel o incluso Ant-Man de Han Pym y Wasp de Janet Van Dyne. Los diminutos personajes eran héroes en las sombras que eran básicamente agentes de S.H.I.E.L.D. que iban a misiones sin estar en el ojo público. La Capitana Marvel se fue al espacio sin estar tampoco en el ojo público. El mismo Kevin Feige confirmó que los cuatro fantásticos serán héroes constituidos y conocidos en su película, por lo que no tendría sentido que nadie recuerde a los héroes de los sesentas teniendo en cuenta que todos recuerdan al Capitán América quien luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que básicamente Iron Man en el 2008 inició la gran era de héroes en el UCM, así que no tendría sentido que nadie haya recordado a los cuatro fantásticos antes. Y recordemos esto, los rumores que ponían a este mismo elenco indicaban que la película se iba a estar situada en los sesentas pero de otro universo. Y tiene sentido ya que esto justificaría muchas cosas. Eso explicaría por qué nadie conoce a los cuatro fantásticos en tierra 616 del UCM o nadie ha hablado de ellos y son héroes desde los sesentas. Porque en realidad ellos nunca han existido ahí. Si alguno se pregunta si la Torre Vengadores fue comprada por ellos, los rumores apuntan a que Kimpin es el propietario. Filtraciones indican que en el universo de donde vienen estos personajes no hay otros héroes más que ellos. Les digo que tiene sentido porque están tomando algo del concepto de los cómics de guerras secretas. Cuando se lanzó el evento se contaron también historias de otros universos como parte de la conexión para la gran destrucción multiversal. Creo que Marvel Studios busca poner ese concepto de tener a los cuatro fantásticos viniendo de otra tierra, al igual que los X-Men de Fox, para que luego tras el cierre de la saga se reestructure el UCM colocando a este elenco de los cuatro fantásticos en tierra 616, haciéndolos canon en el presente de ese mundo con el reinicio suave que tendrá todo el multiverso. En el caso de los X-Men sabemos que ellos serán introducidos pero con nuevos actores y más jóvenes. La película también tendría a Galactus como el gran villano en las sombras y algo en la imagen confirmaría esto. En la imagen vemos a Herbie, quien es el robot ayudante de Reed Richards y los demás miembros de su familia. Pero en los cómics el personaje fue creado principalmente para buscar a Galactus para usarlo en contra de otro villano. El robot podría ser quien detecte al gigante cósmico y según recientes rumores por parte del insider Jeff Snyder, el filme sí tendrá a Galactus como villano principal y Marvel Studios quiere que Javier Bardem lo interprete. Por otro lado, Silver Surfer también aparecería y el estudio estaría reuniéndose con actores para elegir a uno para el rol. El personaje sería masculino y no femenino como decían previos rumores. Es posible que Silver Surfer sea un antagonista ya que sabemos que en un inicio trabajó para Galactus y luego cambió de parecer en cuanto al devorador de mundos. Si algunos piensan que con el cierre de la saga del multiverso y que los cuatro fantásticos pasen a ser canon en tierra 616 del UCM, este Galactus sería eliminado, en realidad no sería así del todo. Recordemos que el personaje cuando era Galan fue al espacio con otros miembros de su raza y sobrevivió por una fuerza cósmica que lo convirtió en Galactus. Pero él sobrevivió a la destrucción del multiverso en ese tiempo y pasó a despertar en un nuevo multiverso y vivir las aventuras que todos conocemos en el universo 616. Entonces esto podría pasar en el UCM, el mismo Galactus de la película en los 60s podría sobrevivir a la destrucción multiversal y llegar al nuevo multiverso posguerras secretas para enfrentarse a los cuatro fantásticos que ya conoce y tal vez a más héroes de la nueva tierra 616. En el caso del Dr. Doom, el insider señala que sí estará en la película, pero él aparecería recién al final del filme, posiblemente como un gancho para una secuela, y no se sabrá qué actor lo interpretará hasta que inicien las grabaciones. Recordemos que los rumores que pusieron a Pascal como Reed Richards indicaban que Mads Mikkelsen había conversado con Marvel Studios para el rol del Dr. Doom y que Kevin Feige también quería a Kylian Murphy para este papel. Así que veremos qué termina pasando. Y con el Dr. Doom pasaría igual que con los cuatro fantásticos, luego de guerras secretas pasaría a ser canon en tierra 616 con el mismo actor. En los cómics hay una reformulación de la historia de Doom tras el final de ese evento, haciendo que Victor ya no tenga el rostro desfigurado como lo tenía en el multiverso previo. Algunas filtraciones en el pasado han indicado que veríamos en esta cinta una variante de Kang, pero con la salida de Jonathan Mayors esto quedaría descartado, aunque aún hay una pequeña posibilidad. A Marvel Studios, aún le faltan varios meses para poder elegir al nuevo actor, por lo que tal vez su presentación se dé con el poscréditos de Los Cuatro Fantásticos, ya que al nuevo actor se le haría imposible grabar para la película, pero sí podría hacerlo para un poscrédito. Si se preguntan qué variante podría aparecer, yo creo que tal vez sería Ramatud, debido a que el personaje apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos número 19 de 1963, en una historia que tuvo a la primera familia viajando al pasado y topándose con esta variante de Kang, desencadenando que pase a evolucionar y convertirse en el Centurión Escarlata, luego Kang, luego Immortus, etc. Tener al nuevo actor como Ramatud en el poscréditos podría ser el vínculo de Los Cuatro Fantásticos, la película con el final de la saga del multiverso y su paso a toparse con Los Vengadores. Si bien es cierto, varios rumores se están confirmando con la elección de los actores, igual deberemos esperar para noticias oficiales. Debido a que Marvel Studios se encuentra reestructurando algunas cosas y el guión de Los Cuatro Fantásticos ha sufrido diferentes cambios. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.